Hola, el día de hoy les voy a hablar de un tema que me han pedido muchos de ustedes, pero que en particular la primera vez que lo vi, por eso se lo voy a agradecer, llegó a mi atención gracias a un suscriptor llamado Mauricio Pérez de Punta Arenas, que a través del Instagram del canal de YouTube, que hay un Instagram especificado del canal, me habló de este tema, me llamó la atención y como me lo pidió él y también me lo vieron muchos de ustedes, voy a hablar de esto. Que tiene que ver con la entrada del agua, lo que todos consumimos para sobrevivir, al mercado de valores de la bolsa de Wall Street. Y vamos a ver qué significa esto, si es bueno o malo, ha habido mucho pánico por este anuncio, aprovecho de avisarles que es parte de un problema que está ocurriendo que lleva algunas décadas, pero tampoco es esta cosa tan trágica y apocalíptica como lo muestran algunos. O sea, ha habido mucho ataque por parte de generar un poco de pánico y tiene un poco de sentido a nivel mediático porque generar pánico siempre genera más visitas. Noten distintos canales de YouTube, si todo es catástrofe, si todo el fin del mundo, la gente lo ve más, porque lo ve como algo catastrófico. Y la realidad no suele ser así, usualmente son matices de grises y con esto es lo mismo, tiene algo bueno y tiene algo malo. Entonces lo vamos a ver con mucho detalle a continuación. Ahora, ¿qué ocurrió con este tema? Para hacer un contexto, generó mucho pánico a nivel mundial y se ha hablado mucho el hecho de que el agua comenzara a cotizar en Wall Street, es decir, en la bolsa norteamericana y de manera consecuente los distintos mercados de valores, es decir, en la bolsa de los distintos países. Como dice aquí, el índice para cotizar el agua utiliza los precios de los futuros del agua en California, Estados Unidos. Al inicio de la escena de Mana se cotizaban 39 centavos de dólar por tonerada métrica. Y muchos estaban preocupados por esto porque dicen, ah, el agua es esencial para la vida, que efectivamente lo es, el líquido lo es. Y por lo tanto, no, estos son los más ricos para poder acceder a ellos, esto es peligroso, el capitalismo ha fallado de nuevo. Hay una serie de otros argumentos que yo siempre me los tomo con cierto cuidado porque no importa lo que pase, no importa lo que pase, esas mismas figuras son las que dicen, ah, falló el capitalismo. ¿Se han dado cuenta que siempre es lo mismo? No importa lo que pase, siempre, ah, es que estamos fallando el capitalismo, qué terrible. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces con esto? Que en la bolsa básicamente empieza a ver con un valor que se va variando en el tiempo de acuerdo a la oferta y la demanda, de acuerdo también a la disponibilidad, etcétera, el precio del agua. Es lo mismo que pasa con cosas como el petróleo, como la madera, también como las vacas, en realidad como todos los productos. Y esto no es per se algo malo o bueno, sino que es mostrar en el mercado de valores una realidad que ya existía antes, pero que antes no estaba en la bolsa. Esa es la diferencia. Porque el agua, más allá de todo lo que se necesite para consumir, necesita ser sacada de los lugares donde se saca, necesita a veces ser procesada, se necesita una serie de realizaciones para poder entregarla para el consumo humano. Y muchas veces eso, para no decir, siempre tiene un costo. O sea, no es gratis hacer eso. Incluso en los tiempos más primitivos, hacer un pozo de agua eso igual requiere trabajo, igual requiere un esfuerzo. Después la distribución también requiere un tiempo. Entonces siempre ha tenido un costo, un valor sacar el agua. Eso siempre ha ocurrido. Entonces ahora lo que se está viendo en la práctica es que se está viendo cuál es el valor básicamente de eso, del precio del agua y eso implica todos esos otros elementos. Por lo tanto, simplemente se está visibilizando algo que siempre ha existido, pero que ahora parece tomar un poco más de predominancia, un poco más de importancia, porque piensan que puede haber escasez a futuro. Y eso es una realidad que vaya a ocurrir. Probablemente sí, por una serie de factores, porque ya se está viendo. Incluso lo vamos a ver a continuación. En particular, hay que tomar en cuenta numerosas cosas. Ya existe escasez de agua en numerosos lugares y no es porque no haya suficiente agua en el mundo para poder consumirla para eso, sino más bien por una serie de factores que vamos a ver a continuación. Pero quiero mostrarles algunos ejemplos de esto, para que no piensen que esto es una cosa futura, sino que es una realidad que ocurre ahora, ha ocurrido en el pasado y ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo. En particular está el caso de África. Hay una escasez de agua importante en muchos de esos países. En algunos lugares porque hay sequía, pero en otros lugares donde hay agua, pero lamentablemente por temas de corrupción, por temas de corporativismo, por temas de guerras civiles, no se permite el acceso a la población civil. Entonces ocurre muchas veces que hay cosas corruptas que hacen que el tratamiento del agua sea deficiente. Y aunque haya agua, no es potable. Esto pasa mucho también en Latinoamérica. Yo sé que aquí me están viendo muchos de Chile, pero también de otros países. Y en distintos países de Latinoamérica, exceptuando el caso, si no me equivoco, Costa Rica y de Chile, no es raro que no haya la totalidad de la población con acceso a agua potable, porque muchas veces el agua está con mal tratamiento por una serie de factores. Chile es una de las pocas excepciones que tiene un, si no me equivoco, el 100% de agua potable para su población. Pero eso es medio raro. No todos los países lo tienen así. E incluso hay países dentro de Latinoamérica, y ustedes me podrán dar los ejemplos, que el agua de la llave no la pueden tomar, sino que tienen que comprar agua aparte, porque el agua si no los enferma la que está ahí, no está con buen tratamiento. Y eso se da por el mismo caso de África, aunque en menor medida, porque en África esto es potenciado por mil, por temas de corrupción, por temas simplemente de corporativismo. Por ejemplo, hay muchos casos en que el agua es de manejo estatal en muchos de los países latinoamericanos y se le hacen malos tratamientos. Entonces a veces hay cosas que quedan entre medio, desechos, no la tratan. Y por lo tanto, consumirla te puede generar unas enfermedades estomacales que te van a dejar pegado al baño por un buen tiempo. Por lo tanto, en muchos países no es aconsejable consumir el agua que se puede acceder ahí mismo. Y no es porque el agua no exista ni se pueda acceder, sino por mal tratamiento, por temas de corrupción, por temas de monopolio, etc. En gran parte de Latinoamérica pasa y por eso, y hasta noticias de este mismo 2020, hay millones de personas que dentro de Latinoamérica no tienen acceso a agua potable. Y no es porque no exista, no es porque el agua no se pueda tener acceso, sino porque está con mal tratamiento por temas de concentración de poder que se da ahí. Esto no es un problema solamente de ahí, sino que también es algo que también pasa en China. Les muestro el caso de China porque aquí les estoy mostrando distintos casos alrededor del mundo. Porque en China también, nuevamente, hay un problema de sequía altísimo. Siempre muestran a China como un caso exitoso, pero esos son los casos que te muestran de algunas ciudades que son las únicas donde hay libre mercado que están más bien en la costa. Si uno analiza el caso chino en conjunto, se da cuenta que el interior de China está mucho más pobre, con muchos problemas y un gran nivel de autoritarismo. Y también hay un problema grande con la sequía. ¿Por qué? Porque históricamente siempre China ha tenido sequía. Incluso dentro de todo, cada cierto tiempo las dinastías imperiales chinas caían por temas de sequía, porque simplemente se dan por un ciclo natural. Pero también ha ocurrido un problema que dentro de China, en su proceso de industrialización que hicieron, justamente con el Partido Comunista, generaron la contaminación masiva de numerosos ríos y de fuentes de agua con tal de mejorar su industria. Entonces, por ese control estatal directo y que todavía continúa, ha habido un problema de falta de acceso a agua potable para gran parte de la población de China, que son millones, cientos de millones de personas. Entonces, en gran parte vemos en todo el mundo muchos problemas con esto que es el acceso al agua por un tema de monopolio, de concentración de poder, que generalmente es por el Estado cuando hay un funcionario público que se le ocurre la brillante idea de concentrar ese poder. Y es cosa que llega un gobierno o un funcionario público que hace mal su trabajo, que es más bien la norma dentro de los distintos países, para que haya un problema. Es lo que ocurrió en China, en gran medida lo que ocurre en Latinoamérica, exceptuando el caso de Chile, donde está, no es privada, pero está concesionada. Y por lo tanto, uno de los pocos países que no tiene tanto este problema. O es el caso de África, donde ahí se mezcla con temas de guerras civiles, destrucción de embalse, una serie de otros problemas que se le suman. Entonces, eso ya es un problema que siempre ha existido, va a existir, está existiendo y en el futuro va a continuar. Pero muchos temen que esto empeore. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque hay un factor que se da en esa situación. El agua es un recurso finito y muchos piensan con la cantidad de agua que hay ahora, como va aumentando la población del mundo, eventualmente tienen temor de que haya mucha escasez porque más personas tienen que consumir agua y el agua tiene una cantidad. Y eso también sería cierto si es que justamente la tecnología no avanzara. Por eso empieza a meterse esto en la bolsa, porque empieza a funcionar lo de la oferta y la demanda y van a ver cómo esto está ayudando a que en futuro no tengamos escasez de agua. ¿Por qué? Porque a medida que hay esos miedos empieza a aumentar el valor del agua. Porque dicen, ok, el precio va a aumentar porque tenemos el temor y justamente vemos que puede empezar a bajar la oferta. O sea, va a ir a escasez a pesar de que la gente lo necesita. Pero cuando empieza a ocurrir eso que se está viendo hace años ya, empieza a haber un incentivo, que es parte de los incentivos del libre mercado. Que cuando las personas ven que hay un producto que empieza a subir de precio, empiezan a buscar maneras justamente de ellos poder venderlo y suministrarlo porque pueden generar una utilidad. Y al hacer esto aumenta la oferta, es decir, lo que está disponible, en este caso agua, y después baja el precio y se equilibra. Eso es lo de la oferta y la demanda. De la economía, podríamos decir, de los elementos más básicos. Y eso ya ha comenzado a ocurrir. Y que es tema positivo porque ya, en razón de ese temor, hace años se está investigando por numerosos científicos y muchos asociados a empresas que quieren comercializar esto, el tema de cómo hacer que se pueda convertir cosas en agua para justamente poder venderla porque quieren generar un ingreso y al hacer eso bajan el precio y hacen que no haya escasez de agua. Una cosa maravillosa, oferta y demanda. Y en parte ha ocurrido eso. Por ejemplo, algunos científicos descubrieron el año, y aquí se anuncia el año 2020, que en media hora podían convertir con energía solar, básicamente el tema de hacer un filtro que puede generar cientos de litros de agua potable por día. Como podemos ver aquí, un equipo de investigadores logró transformar agua salobre y agua de mar en agua potable segura y limpia en menos de 30 minutos utilizando un filtro y luz solar. Y en su momento, cuando estos científicos asociados a empresas por temas de libre mercado descubrieron esto, ya al tiro el gobierno chino se acercó para comprarles los derechos para usar el diseño dentro de China, porque ellos tienen un gran problema. Entonces, a medida que aumenta este tema del precio, eventualmente baja también porque surgen inventos como estos. Hay un incentivo para la innovación tecnológica, porque si tú descubres esto que beneficia a gran parte de la población, te puede forrar, te puede volver rico, porque logras disminuir la escasez de agua, pero en el momento de hacer eso, generaste un gran negocio. Entonces, sé que muchos se escandalizan un poco por esto, pero tomen en cuenta que la escasez, lamentablemente, es una realidad siempre ha existido, y al menos en los últimos tiempos, donde menos escasez de agua hemos visto en el mundo, en nuestra historia. También vemos que la tecnología está avanzando por incentivos comerciales, incentivos justamente de libre mercado, para generar alternativas que puedan evitar que el agua se acabe, y ya lo están descubriendo muchos científicos, porque con eso pueden generar una gran utilidad, incentivo, oferta y demanda también, y por lo tanto no es algo que sea el fin del mundo. Ahora, lo que es cierto es que este problema podría solucionarse antes, si esto estuviera justamente más comercializado y en manos más privadas que estatales, es gran parte, como les mostré, de la escasez de agua que hay a nivel mundial, es por corrupción, mal manejo estatal, monopolios artificiales, que sean justamente por el Estado, guerras civiles en África que destruyen eso, mal tratamiento de agua en Latinoamérica, porque también cuando está en manos del Estado monopólico, no hay un incentivo para mejorarlo, porque tienes un monopolio, no hay competencia, y te van a pagar igual. Entonces, por eso muchas veces compañías de agua estatales, por ejemplo, sé que algunos en México pueden acreditar esto en otros países, y existen, pero el agua que dan no la puedes consumir, porque simplemente no está bien, no está para buen consumo. Pero lo que a uno le tiene que dar esperanza es que justamente están estos inventos tecnológicos en diferentes países, ya están empezando a surgir industrias para tratamiento de agua, y con eso empieza a bajar el precio posteriormente, entonces no es el fin del mundo. Para nada. Yo solo quisiera que hubiera mayor participación de los ciudadanos, de los individuos, dentro de la toma de decisiones sobre las aguas locales de sus distintos países, porque es prácticamente la norma a nivel mundial que todo el control de agua que se está dando estos problemas ahora es del Estado directamente o indirectamente del Estado. En el caso de distintos países, el agua estatal, y ven que están ocurriendo los problemas, justamente por la monopolización y la corrupción. Y otros casos que vemos, es como el caso de Chile, que funciona un poco mejor porque está concesionado, pero igual es corporativismo, porque no es que los habitantes locales sean dueños del agua y pueden decidir qué hacer con él, cómo comercializarlo o cómo utilizarlo, sino que el Estado, a dedo, designa algunas compañías que, por favor, es político, logran tomar control sobre eso, y generan oligopolios artificiales que son corporativistas por el Estado. ¿Funciona mejor que lo estatal ahí? Por supuesto, se evitan esa escasez, pero después también generan a veces precios más altos de lo que es normal por falta de competencia. Entonces, lo ideal sería que en vez de las manos corporativistas y en las manos estatales, pasar a esto justamente a control de los habitantes locales, donde justamente ellos pueden tomar las mejores decisiones de qué hacer para mantener o expandir su suministro de agua. ¿Es esto un problema inmediato? No, son estos posibles problemas que se pueden dar en décadas, pero ya hemos visto cuáles son los problemas, nos mostramos un poco aquí en distintos continentes, y ya podemos ver algunas soluciones que vienen a mano de la innovación, de la libertad de mercado y en particular del incentivo de poder vender a precios más bajos el agua por personas que ayudan a la población, pero para que ellos puedan generar un ingreso, ese es el incentivo que se genera. Si ese incentivo no existe porque dicen que hay lucro, que algunos se burlan de eso, no hay un incentivo para hacer estas cosas. Mucha gente no lo va a hacer porque dicen, ah, no puedo generar nada, y gran parte de la población tiene esos incentivos, entonces no lo voy a hacer. Pero aquí vemos que es gracias a esos incentivos comerciales que están surgiendo alternativas, que van a evitar que eso pueda ser un problema, si es que se adopta de manera extensa, a largo plazo. Siempre y cuando el Estado no meta sus manos sucias en este tema para controlarlo en pos del bien social, cuando en realidad lo único que hace es perjudicar a la población con sus actuaciones, como es lo que muestra la historia en Latinoamérica, en China y en África. De todas maneras, ahí está la noticia, espero que les haya gustado. Comenten abajo en los comentarios si están de acuerdo o no, si creen que es un problema o no, y recuerden que me pueden recomendar alguna noticia, algún tema para otro video a futuro. Nos veremos en el siguiente video, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!